Y hola que tal parceros, espero, espero la estén pasando super bien En el día de hoy les vengo a enseñar a como actualizar su dispositivo móvil iPhone En este caso si queremos incrementar a una versión de iOS pero no tenemos memoria Con este video lo vamos a poder hacer de una manera rápida, sencilla y que cualquiera lo pueda hacer desde su casa Así que una vez dicho esto y más, comenzamos Bien parceros los pongo en contexto, tenemos un iPhone XS Max con 64 GB de memoria Por lo tanto son muy pocas y normalmente Apple tiene actualizaciones recurrentes Si este teléfono ya tiene muchas imágenes, por más de que le pague iCloud Siempre tenemos muy poca memoria para hacer una actualización Y puede que a muchos de ustedes les esté pasando con un 11, un XR, que tenga también pocas GB Yo les voy a enseñar de una manera rápida y segura para poder actualizar el teléfono Para esto les voy a comprobar a ustedes de que el equipo requiere tener una actualización Me la está pidiendo, aquí actualización de software, aquí está Y por más de que yo la descargue, la intente instalar Normalmente me va a arrojar un error ya que no cuento con la memoria suficiente Entonces que es lo que vamos a hacer nosotros muchachos Para esto vamos a necesitar un cable USB aligning, el conector de nuestro celular a la computadora Y una computadora Y en la computadora vamos a descargar una aplicación que es totalmente gratuita No necesita nada de pago Y no, no es iTunes, es una mucho más segura Con ustedes muchachos, yo sé que ya muchos de ustedes la conocen, las 3U Tools Con esta herramienta vamos a poder actualizar nuestro teléfono sin borrar nada de nuestra información Simplemente es actualizar y ya Lo que va a hacer es que vamos a descargar el sistema operativo acá Lo vamos a instalar por medio del cable y no vamos a necesitar de ocupar memoria en nuestro teléfono Entonces para eso lo que vamos a hacer es vamos a conectarlo para que la computadora lo identifique Por cierto, esta aplicación estará aquí abajo en la descripción de este video Lo voy a enviar a mi sitio web y ahí podrán descargarla Como pueden ver, ya conectado nos va a detectar nuestro teléfono Para eso vamos a tener que desbloquearlo Ya desbloqueado, si les pide confiar en la computadora Le vamos a dar confiar en nuestro teléfono Y ponemos nuevamente nuestro patrón para desbloquear el equipo Como podemos ver, tenemos la versión 17.1.1 Y si nos vamos nosotros aquí a Smart Flash Nos va a aparecer una nueva versión En este caso tenemos la 17.1.2 Y tenemos esta que es la 17.2 RC Yo supongo que esto debe ser como una beta O primero se actualiza esta y luego esta Pero realmente la que nos pide el equipo es esta Ahí está la que vamos a descargar, entonces nosotros vamos a darle download Si más adelante aparece la, yo qué sé, la 17.5 Pues la descargan siempre y cuando no tengan estas letras acá Descargamos la que no tengan letras y la que nos aparezca acá Esto funciona para iOS 15, 12, 13, 18 Las nuevas que vengan se va a hacer así Le vamos a dar aquí donde dice descargar Y esto aquí ya depende mucho de nuestro internet que tengamos nosotros contratado También muchachos, si quieren estar mucho más seguro Y de que no se les va a formatear o que se llegue a pasar algo malo Puedan recuperar su información Aquí abajo en la descripción de este video estaré dejándoles Cómo realizar una copia de seguridad completa de su teléfono Esto en el llegado caso que se llegue a dañar Ya sea instalando algún software, alguna aplicación Que no funcione bien o que se quede en la manzana Con este método lo van a poder restaurar Así que aquí abajo en la descripción, por aquí en pantalla Estarán viendo el video Bien muchachos, aquí como pueden ver ustedes La descarga ya ha terminado Muy importante aquí en la parte de abajo Antes de realizar el flasheo Es verificar que tengamos esta opción activada Ya que esta opción lo que va a hacer es guardar Retener los archivos O sea que el teléfono no se formatee Y eso es lo que queremos Tan solo actualizarlo Más no que se formatee Esta opción de acá es directamente para formatear el equipo Si nuestro teléfono nos pide confiar en la computadora Le vamos a dar que confiar Y ponemos nuestro código de seguridad Que es el que usamos para desbloquear el teléfono Listo, el siguiente paso que tenemos que hacer en nuestro teléfono Es irnos a configuración iCloud Y vamos a darle aquí donde dice encontrar mi teléfono Y le vamos a dar aquí desactivar Les va a pedir la contraseña de su iCloud Para que el teléfono pues cuando encienda No tenga ningún problema Y tampoco bote error a la hora de flashear Si no se saben su contraseña de iCloud Justamente esta Aquí abajo en la descripción de este video Les estaré dejándoles un video de como renovar Como quitar esta contraseña sin sabérsela Ojito, sin sabérsela Es un video muy bueno Aquí abajo en la descripción Listo Ya teniendo esto completado Teniendo el celular listo y conectado a la computadora Vamos a seleccionar el sistema operativo que descargamos Y vamos a darle aquí que no queremos eliminar ningún archivo Y le vamos a dar aquí donde dice flash Vamos a darle aquí nuevamente donde dice flash Y el proceso va a empezar Posiblemente les pida un patrón de seguridad Vale, este se lo ponemos Y aquí ya quedaría el teléfono listo Para lo que viene a hacer La configuración va a empezar a entrar en modo recovery Y a partir de aquí el programita va a hacer sus cositas el solito Ahí el celular se está encendiendo Ahí como pueden ver encendió Entró en modo recovery Y aquí va a empezar a pasar al siguiente paso Ahí como pueden ver El teléfono ya entró en lo que ven a hacer la restauración Una barrita Y aquí aparece en la computadora que ya ha iniciado Normalmente si les bota algún error Es porque lo están haciendo con un cable Tipo CA Lightning Y lo normal es hacerlo por cable USB Y aquí tan solo nos queda ser pacientes No mover el cable Dejar el teléfono quieto La computadora igual no se puede apagar muchachos Este proceso realmente no devora mucho Y igualmente voy a poner todo esto en cámara rápida Para poder continuar con el video Y que no sea tan largo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale muchachos Aquí como pueden ver ustedes Y dice que se conservaron todo lo que vienen a ser los datos Aquí el teléfono lo que va a hacer es que se va a reiniciar Va a volver a salir otra barrita si es posible En donde va a terminar de instalar su sistema operativo Muy importante Este método duró alrededor de unos 11 a 12 minuticos Así que como les digo hay que ser muy pacientes Ahí sonó Como pueden ver lo que les dije Ahí aparece la mítica barrita Esta va a ser mucho más rápida Esta tomará Tardará por ahí máximo unos 5 minutitos De igual manera pueden desconectar el equipo Yo recomiendo que no Ya que le estamos suministrando carga, batería Llega el caso que tenga poca No se vaya a apagar en ese proceso Como pueden ver avanza mucho más rápida Aquí que estoy hablando Así que yo igualmente voy a hacer aquí un corte Y cuando ya esté iniciando Pues vamos a ver si se actualizó o no Y bien muchachos Aquí como pueden ver ustedes El equipo ya completó su ciclo Ya inició Ya lo podemos desconectar Como pueden ver El teléfono está totalmente igual Como cuando lo teníamos hace rato O sea desbloquearlo Y aquí vamos a ir rápidamente a comprobar en ajustes Y vamos a mirar en información Esta general Información de software Y vamos a ver que ya está actualizado el equipo No conseguimos nada de almacenamiento En el llegado caso que no tengamos Pues esto nos va a ayudar un montón Y también si nuestro teléfono le llega a pasar algo Pues nosotros podemos actualizarlo Y restaurar el sistema operativo oficial de fábrica Bien muchachos Eso ha sido todo por este video Espero les haya gustado Espero les haya encantado Y servido No olviden regalarme su poderoso like Y su poderosa suscripción Activa la campanita Entre notificaciones Para que les siga llegando Más notificaciones de videos También un agradecimiento A todas las nuevas personas Que se han estado llegando al canal Toda esa persona que se han estado suscribiendo Comentando También a los nuevos top donadores De el canal Mil pero que mil gracias Por su apoyo También por aquí en pantalla Unos videos recomendados Y como y con todo mi video Muchachos No me gusta demorarlos Y hasta la próxima Chao chao Chau